Esta mañana fue inaugurado el albergue familiar que dará hospedaje a los familiares de pacientes internados en el Hospital José G. Parres y el Hospital del Niño Morelense y estará bajo la responsabilidad del sistema DIP Morelos. Para dicho albergue fue necesaria una inversión de tan solo en la segunda etapa de 17 millones de pesos y contará con 28 dormitorios para hombres, 34 más para mujeres y 3 para personas con capacidades diferentes. Además tendrá baños, regaderas, cuarto séptico, área de lavandería y cafetería. A decir del gobernador Marco Antonio Adame Castillo, al concretar este proyecto Morelos se coloca como el segundo estado que brinda un servicio a las personas que por necesidad de estar cerca de sus pacientes debían pasar la noche en las bancas y pasillos de los nosocomios. Es de mencionar que para quienes utilicen el albergue se les cobrará una cuota de recuperación de 10 pesos. El director general del DIP Morelos, Rafael Martínez Flores, mencionó que también se les dotará de alimentos. Nuestro presupuesto se integra en dos partidas, la federal y la estatal. La estatal afortunadamente tuvimos el beneficio por parte de los señores diputados de tener un incremento de aproximadamente 15 millones. La partida presupuestal federal se mantiene en los 96 millones, que es con lo que nosotros podemos apoyar en el tema de nutrición en el estado. En tanto, debido a que se detectó que existía gente que cobraba por utilizar las bancas y cartones, el funcionario llamó a la población a denunciar ante el DIP cualquier tipo de irregularidad. Con imágenes de Víctor Márquez, informó para Noticieros El Regional, Estrella Pedrosa.